La huella de la piel, un podcast de estetic.es con María Velasco. Llega una de nuestras épocas favoritas del año, nos encanta el buen tiempo, los vestidos ligeritos, las vacaciones, pero todo ello implica el momento de preparar la piel para que luzca bonita y sobre todo saludable. Todos queremos tener una piel hidratada, luminosa, sin celulitis, sin estrías, sin varices, sin tantas cosas, tendríamos largo, etc. Pero bueno, para ello está el invierno, que al final yo creo que todos los expertos decís que la piel de verano se cultiva al final durante el invierno. Pero bueno, para eso vamos a ver, necesitamos muchos pasos, necesitamos hidratar la piel, esfoliarla, recurrir a ciertos tratamientos. Y bueno, muchas veces pensamos que la tecnología es la única aliada, pero también tenemos los tratamientos manuales. Para ello hoy contamos con Daniel Marín, el esteo y fundador de Santum. Bienvenido. Hola, muchas gracias. En primer lugar, Daniel, comencemos por algo básico. Creo que la parte fundamental para que la piel esté bonita y esté sana es una correcta hidratación, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos hidratar la piel en verano con todo ese calor que hace y demás? ¿Cómo conseguimos hidratar bien la piel? Sí, como tú bien lo has dicho, es lo esencial para tener una piel saludable, es la parte de la hidratación. Es muy importante hidratarnos bien la fruta, es bastante importante, y una buena hidratante. Una buena hidratante y un buen renovador dérmico tipo peeling, sea un guante, sea un scrap, o habrá evolucionado muchísimo y tenemos peeling enzimáticos que no tienen esta partícula scrap, porque es un peeling mecánico, y este nos ayuda a eliminar esa capa residual de células muertas que nos impiden que tengamos una hidratación óptima. Entonces, si renovamos, si hacemos una buena esfoliación, pues tenemos una piel más receptiva para el producto que pongamos ahora de infinidad, no solamente de cremas, tenemos aceites de primer prensado en frío, que las purezas son muy altas y hacen que se queden en dermis, y aparte de que aportamos hidratación, ya empezamos a hacer otra serie de cosas como antioxidantes, vitaminas C, o factores de crecimiento, o reparadores, regeneradores, células madre, infinidad de principios activos para tener una piel no solamente hidratada, sino estabilizada o regenerada. Si nos centramos en esa parte de esfoliantes, de scrapes o de peelings, ¿cuándo sería el momento de empezar a hacerte esos peelings para que lleguemos ahora, a esta época de verano con la piel lista, y cada cuánto tiempo? Sí, mira, si lo hacemos de manera domiciliaria, es importante hacérnosla una vez a la semana, es importante. En cabina siempre tenemos la demanda antes del verano y después del verano, como el boom del tema de los esfoliantes corporales. Sí. Pero siempre cuando les explicamos la importancia de hacer una buena esfoliación, aparte de que se relajan y pasan un momento súper agradable, lo recomendamos hacer lo mínimo una vez al mes, porque estamos regenerando dermis todo el tiempo. Claro. No solamente es antes o después, que también, porque si en ese momento tenemos una piel limpita, pues vamos a tener un mejor bronceado, vamos a tener, vamos a lucir mejor piel y después tenemos que eliminar toxinas, todo lo que viene después del verano. Una cosa muy curiosa es que después del verano yo creo que nadie queremos hacernos una esfoliación porque pensamos que se nos va a ir el moreno, ¿verdad? Sí. Siempre me dicen, no, no, me va a quitar el moreno. No. El moreno siempre está, lo que es el bronceado es un mecanismo de defensa a una quemadura. Claro. Entonces es como nos gusta estar morenos, pero yo les digo, mira, se ven muy bonitos, se ven muy guapos, pero eso es un estímulo a la melanina. Claro. Por mecanismo de defensa. Entonces hay que tener cuidado con ello, por eso el factor de protección es muy importante cuando estamos expuestos. Claro. Pero el moreno no se va. O sea, el moreno está, lo que pasa es que está la piel un poquito más renovada. Sí. Al quitar un poquito de capa dérmica no se va el moreno, sino que se ve un poco más, no blanco, sino más luminoso. Entonces a veces más luminoso se va como ese tono que siempre nos gusta tener en verano. Y cuando empezamos así como a pelarnos, que de repente dices, madre mía, empiezo aquí, ¿ahí sería un buen momento para esfoliar la piel e igualarla o es mejor decir, bueno, vamos dejándolo y que sea lo que Dios quiera? Depende de la fase de pelado, como tú lo dices, es importante saber en qué fase está. Si es una fase que ya ha sido un pelado porque ha sido una quemadura y entonces ya estamos en un proceso de regeneración, es importante no solamente por lucir estéticamente, sino para estimular a la piel a que renueve. Entonces así vamos regenerando, vamos quitando este pelado que no es nada bonito y así ayudamos a que la piel esté más hidratada y cuidada. Sí, ya tenemos la piel hidratada. Nos hemos hecho nuestros peelings, nuestras esfoliaciones y llegamos al verano con la piel hidratada, pero ahora decimos, ahora queremos corregir estas pequeñas imperfecciones. La celulitis, las estrías, por aquí y por allá, ¿no? ¿Qué tratamientos podemos encontrar para tratar esto? Porque siempre pensamos que la tecnología, como yo decía en la introducción, es la única que puede ayudarnos, pero bueno, los masajes manuales también y los tratamientos manuales también están muy en boca de todos, ¿no? Yo soy enamorado de las técnicas manuales. Me apasionan y me apasionan obviamente acompañarlas con principios activos, con cortica dermocosmética y cosmética con altas concentraciones. La peratología es magnífica, claro está, y siempre avanzamos, pero la tecnología no llega a lo que hacen las manos. Y lo que cuando conocemos un tejido, lo personalizamos. Por ejemplo, nosotros somos bioneros en la maderoterapia que ahora está en un boom. Nosotros empezamos en Santum hace 10 años y empezamos porque mi madre se dedica a esto hace 20 y pico de años y entonces yo he cogido todo eso de ella. Ha sido muy generosa y me ha enseñado todo ello. Y las técnicas manuales es que es maravillosa porque podemos personalizar. Nosotros en Santum la maderoterapia la personalizamos incluso para mujeres embarazadas que siempre dicen, no, es que la mujer embarazada no podemos tocarlas. Bueno, salvo que tenga alguna indicación y el ginecólogo no lo permita y si está sana y no pasa nada, podemos hacerlo de cualquier mes. Siempre respetamos los tres meses por prudencia médica y que siempre está. Pero hacemos maderoterapia, hacemos tratamientos anticelulíticos. Hemos también el Drenache, que es como un manípulo, como que simula los nudillares. Obviamente están nuestras manos, siempre hacemos vaciajes para cuidar el tejido. Entonces, técnicas manuales tenemos varias. Una de ellas por destacar es nuestra maderoterapia, que la personalizamos sea para reafirmar o para tratar anticelulíticos o para drenar. Hay personas ahora que tienen mucha retención hídrica, no solamente todas las chicas por tener celulitis, bueno, los chicos también, retenemos muchísima toxina. Aparte de eso, lo personalizamos. O sea, no es solamente una técnica que es solamente anticelulítica, sino que en Santum lo personalizamos en función a lo que necesita cada tejido. Entonces, de cara al verano, tenemos ese tipo de tratamientos. Los enriquecemos, por ejemplo, con jengibre, con cola de caballo, llamando la parte de drenante, con fucus, L-carnitina, cetones de frambuesa, café verde, temate. O sea, hay infinidad de principios activos que me encantan. Como cosmiatra y apasionado en la cosmética natural, siempre estoy investigando para tenerlo mejor en Santum. ¿Y cuántas asesiones serían necesarias para ver resultados? Bueno, esa pregunta es la que siempre me hace impulsión al tejido que nos encontremos. Siempre le decimos, mira, vamos a combatir esto. Cada persona es un mundo, cada persona tiene un tejido, cada persona tiene una evolución. Lo que sí les digo es que desde el minuto cero, en Santum empiezan a ver el resultado, no solamente a nivel viéndolo, sino a nivel sintiendo. O sea, lo que buscamos es que el cliente cuando vaya, entre su momento Santum, se relaje probablemente tratando la celulitis o lo que estemos tratando. Pero siempre buscamos esa fase donde en la primera sesión van a tener las piernas mucho más ligeras, van a ver las piernas más tersas, van a ver súper hidratadas y van a pasar un momento muy agradable para desconectar de todo lo que tenemos el día a día. Y aparte de la maderoterapia, ¿cuáles serían otros tratamientos que digas, madre mía, llega primavera, verano y no damos abasto con ellos? Bueno, la maderoterapia, el Drenate Shape, el Corpo Slim, tenemos una mezcla entre técnicas manuales y aparatología. No somos un centro donde ponemos un aparato y ya, sino que siempre tratamos la parte técnica manual, enriquecemos con principios activos y potenciamos con alguna aparatología. Vale. Tenemos el Santum de Stock, que es como el tratamiento muy manual, que lo que hacemos es introducir principios activos, potenciamos con una mascarilla y el masaje manual. Ahora hemos introducido, que también ahorita está muy en boom, el tema de la, se llama ahora metaloterapia, que es un instrumento manual. Nosotros tenemos un instrumento de titanio, que lo tenemos hace mucho tiempo, para tener la fase de reafirmar. O sea, reafirmamos después de una madera, que han pasado un poquito de calor y un poquito de movimiento. Trabajamos en glúteos, que les gusta muy bien para tener el glúteo push-up, el efecto push-up, y esa piel como firme. Entonces hacemos esos, con esos instrumentos de titanio, para que le des efecto también a la piel. Claro, porque lo bueno de las técnicas manuales es que puedes combinar dos en una, por así decirlo. Tú un día no te puedes dar dos sesiones diferentes de tecnología pura, de aparatología, pero sí que puedes hacerte una madera terapia y luego combinarlo con otro tratamiento y demás. Exacto, eso lo tenemos para las clientas que no tienen casi tiempo, y dicen, yo no puedo venir dos, tres veces a la semana, que es lo suyo. Pueden ir una vez a la semana. Escríbelo a tu, pero. Entonces, por favor, entonces ahí también hacemos, por ejemplo, el Dranafit, que el Dranafit es un tratamiento nuestro, donde hacemos un desbloqueo manual. Eso lo estamos haciendo hace como seis años, y ahora se volvió también muy famoso con un método donde se hace este desbloqueo de linfa. Y es lo que decimos nosotros, efecto cenicienta, porque muchas quieren, no sube a mantener el efecto cenicienta, pero no lo demandan. Sí. Entonces hacemos este bloqueo con una boda, tengo que entrar en este vestido, tengo que estar súper fit para hoy, para una presentación, lo que sea, hacemos el desbloqueo con el Dranafit, que es bastante movido. ¿En qué consiste, concretamente? Es una técnica manual, 100%, donde hacemos un desbloqueo de ganglios. Entonces lo que hacemos es un desbloqueo a nivel linfático bastante profundo, y un masaje muy profundo para marcación de acto final, o de cintura, o de espalda, o de brazos. Es un poquito molesto. Vale. Pero es muy efectivo, porque claro, cuando ves que puedes entrar en un vestido que no entrabas para ese día, le digo, mira, es para este día, y si tú te cuidas, pues te puede durar un poco más. Pero si sales de aquí, luego, la Coca-Cola, los malos hábitos, pues más rápido. Y como el cuerpo es una máquina muy perfecta, tiene que regenerar y restar todo. Claro. Si pensamos un poco también en los temas faciales, ¿no? La tecnología, pues en la tecnología sabemos que hay, ¿no? Me quiero quitar las ojeras o las arruguitas o tal. Pero a nivel manual, ¿qué hay para la cara? Bastantes. Mira, para la cara nosotros así, también tenemos el lifting covido, es una técnica manual de remonte. Tenemos otro tipo de masajes drenantes para después posquirúrgicos o cuando están muy retenidas para la parte de bolsitas, también utilizamos los cuarzos, utilizamos la piedra de jade, utilizamos maderoterapia facial, utilizamos biostics, que son fríos, que los mantenemos en temperaturas muy, muy bajas. También tenemos un masaje miofascial, que es para las personas que tienen problemas de bruxismo o que tienen un bloqueo a nivel muscular. Sí. Entonces, desbloqueamos todo esto, incluso con un masaje intrabucal. O sea, el terapeuta pone obviamente sus guantes y le decimos al cliente, mira, vamos a hacer un masaje porque tenemos que desbloquear esta parte, más que todo para el tema de bruxismo. O cuando duele mucho porque no solamente bruxa, sino que hace presión por momentos de estrés o lo que sea. Entonces, tenemos que estensionar toda la parte de musculatura facial, frente, la parte de maceteros, cuello. Por ejemplo, en facial, ¿por qué el cuello? Porque tenemos que estensionar todo lo que es el cuello y luego pasar a la parte facial para que veamos un resultado, no solamente visual para que se vea la piel más bonita y la cara menos tensa, sino que tengo una sensación de bienestar. Tenemos muchos clientes ahora que sufren de migrañas y les tratamos todo esto combinado con... Ahí combinamos con Indiva, que fue un gran descubrimiento en una formación que hicimos, que trabajamos a nivel columna. Qué bien. Para liberar de endorfinas y darle al cliente bienestar. Entonces, a nivel facial tenemos muchísimas técnicas manuales y también enriqueciendo con principios de activos. Claro. ¿Y cómo cuidaríamos la piel del rostro ahora que se acerca el verano? ¿Cómo la ponemos a punto para evitar quemaduras, manchas, o prevenir que las que ya tenemos se acentúen? Lo más importante, yo siempre le digo a mis clientes, que tienen una piel saludable, hay que tener una excelente dermohigiene. O sea, el tratamiento de noche no es negociable. No, es que no. Tú quieres cuidar de la piel, hay que limpiarla muy, muy bien. Yo digo, mira, hay que desmaquillar. No, yo no me maquillo. Yo llamo fase de desmaquillado porque hay polución, hay polvo. No, me pongo solamente CC Cream. Así sea un chico que no se maquilla, que una persona oa de cara lavada, siempre tiene que desmaquillar porque el desmaquillado para mí es quitar esa capa residual de maquillaje, de polución, polvo, cocinas. O sea, hay 30 mil factores que no se sucien la piel y tener una buena limpieza. O sea, eso súper, o sea, vamos a juego. O sea, no se negocia. Se limpia muy bien. Y una buena hidratante. Ahora hay booster hidratantes. Yo siempre digo una piel hidratada es una piel cuidada. Y si vamos a estar expuestos al sol, el factor de protección. Claro. Si vamos a estar expuestos. Entonces, ahí sí también, después de una caminata o en playa o en la piscina. Entonces, ahora, muy importante hidratarse muy bien. Fruta, dermohigiene y más cuando estamos en la playa o en piscina, porque el cloro, la sal, todo esto, limpiarlo muy bien. Una buena hidratante y un bron protector. Y, por supuesto, un buen sombrero. Hombre, totalmente, totalmente. Luego, si dejamos un poco de lado los tratamientos más por estética o belleza, ese día que dices, me apetece darme un masaje, porque sí, porque estoy, pues eso, me duele la cabeza, estoy estresada, he tenido mucha tensión en los últimos días y me quiero dar un masaje. También están los masajes relajantes, ¿no? Y me consta que cuando vas a un sitio, dices, te dan a elegir que si aceites, que si piedras, que si diferentes olores o texturas. Y dices, pero si yo solo quiero relajarme un ratito, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué nos podemos encontrar en ese momento? Vale. Sí, en Santum tenemos varios masajes relajantes. Para nosotros es muy importante que el cliente entre en su momento. Siempre escuchamos al cliente como, ¿qué quieres? O sea, ¿qué le apetece? ¿Qué vienes buscando? Que entre en la atmósfera a momento Santum. Siempre adecuamos las cabinas que sea un ambiente muy acogedor. Y le preguntamos, ¿la textura es muy importante? ¿El olor es muy importante? Porque no hay nada más poco relajante que nos pongan un olor que no nos gusta. Claro. Por ejemplo, en particular, a mí no me gusta la lavanda. Y si el peso más sabe con lavanda, es que no me relajo. Entonces, siempre le decimos que elija para que se relaje más. Entonces, las presiones también son muy importantes. Entonces, si quiere más presión, por favor, no lo comunica. Siempre nosotros, el terapeuta B, le preguntamos, porque lo que tú has dicho está muy bien. Porque muchas veces nosotros, los terapeutas, encontramos que tienen un nudo en el cuello o en la espalda. Y tendemos a quitarle eso. Cuando muchas veces el cliente dice, no, me quiero relajar. Claro. Entonces, por eso es importante escucharle. Obviamente, nosotros es un poquito como, quiero quitarle esto para que se relaje más. Va a oler un poco, pero es un alivio posterior. Pero hay clientes que dicen, no, no quiero tener presión. Para eso ya vendré otro día, ¿no? Sí, quiero relajarme. Entonces, por eso escuchamos muy bien al cliente y le ofrecemos la terapia que le venga bien. También el masaje geotermal o el masaje de oriente o el masaje que también tenemos, bueno, en función a lo que necesitas, el de osteoarticular. Pero el masaje de relajación de nosotros lo personalizamos en función a lo que el cliente esté buscando. Y Daniel, como experto y con tantos años a las espaldas, estamos a estas alturas de casi primavera-verano y no nos hemos preparado para llegar a estas alturas y ponernos el vestido corto y el bikini. ¿Qué tratamientos express nos podrías decir que podemos hacer? ¿O qué consejo nos darías a nivel global? A nivel global, para anticelulíticos, por favor, eliminar, tomar líquidos después de las 5 de la tarde. Es un tip que tenemos siempre para combatir la retención hídrica porque el cuerpo se va ralentizando por regeneración a nivel natural. Entonces, cuando se toma mucho líquido, tendemos a acumularlo en la noche. Claro. Entonces, beber el líquido que queráis por la mañana, pero después de las 5, acordar. Wow, porque yo soy muy fan, por ejemplo, de mi infusión antes de dormir, por lo cual eso fuera. Bueno, una infusión está bien porque es pequeñito el agua, pero intentar beber el agua menos posible en la noche. Vale. Las comidas crudas, por ejemplo, las ensaladas o esto, siempre a la plancha y tener una buena anticelulítica y su masaje. Nosotros a nivel cabina damos un 200%, pero el resto de días estáis vosotras con el tratamiento de las manos. Entonces, una buena anticelulítica, les decimos una manera de cómo usar la crema, cómo estimulamos, cómo también usar, por ejemplo, un guante para hacer la exfoliación, tipo guante de ortiga o ahorita muchos utensilios para ayudarnos a oxigenar. Entonces, nosotros tenemos, por supuesto, amamos la maderoterapia y que la maderoterapia hemos resultado ya, porque todas dicen, me voy la otra semana y nosotros, o sea, entre sesiones hacemos, van a notar las piernas ligeras, pero necesitamos un poco más de tiempo. Y una pregunta que no te he hecho antes, la maderoterapia, ¿cada cuánto hay que espaciarla? La maderoterapia se puede hacer todos los días. Oh, vale. No hay ninguna contradicación. Conociendo el tejido, sabiendo cómo funciona. Hay personas que, por más cuidado que tengamos y más vacíajes, que hagamos, puede tener algún cardenal, porque la regeneración térmica a esa persona es así. Pero siempre cuidamos que no, porque no es coherente que estemos drenando y después encharcando. Entonces, lo que hacemos es, conociendo el tejido, vamos viendo, cada persona maneja una presión, porque muchas dicen, no, 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 yo quiero que me angante el instrumento, porque es que mi hermana me dice, sí, pero a ti hay que hacerla en esta presión, bajo estos parámetros, porque tu tejido nos está pidiendo esto. Claro. Y buscamos el beneficio y no empeorar. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Daniel. Nos quedamos con todos tus consejos. Yo creo que nos ha quedado claro que cada uno somos un mundo, que cada uno tenemos nuestra terapia y demás, pero bueno, que en las manos también hay poder, ¿verdad? De cambio para la piel. Son magníficas, son únicas y son maravillosas. Con las manos podemos hacer moldeos. O sea, los cuerpos los dejamos unas siluetas preciosas. Pues muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.